Bienvenidos a Senderos y Veredas. Hoy es una fría noche de Halloween y he pensado que aquí, al calor de la lumbre, podría ser un buen momento para enseñaros un lugar que dicen está encantado. Este vídeo nos lleva a una historia de aparecidos, de seres de otras dimensiones, de sombras que surgen de la nada y de ojos que se encienden de repente en la oscuridad. Pero os lo contaré en voz baja, que dicen que no es bueno tentar. Nuestro vídeo de hoy comienza aquí, en este viejo caserón olvidado. Cuentan que en este lugar hubo paz, pero también mucho dolor. Cuentan que este sitio nació maldito. Cuentan que este sitio desapareció porque así estaba escrito. Y que al final sucumbió como sucumbiremos todos, acabando en este lugar, donde se termina la vanidad para siempre. ¿Deseas conocer la historia de este lugar? Dicen que este era un sitio de diversión estival. En este patio, hoy en ruinas, las risas de los niños rompían el silencio que hoy aquí reina. Niños sin familia, abandonados a la beneficencia con la esperanza de poder tener alguna oportunidad en la vida. Este pozo que aquí veis fue protagonista mudo de esta historia junto con otro que veremos más adelante. ¿Que por qué los pozos suelen ser fuente de misterio? No lo sé. Aquí, en esta hoy pútrida capilla, nuestros niños recibían una educación religiosa típica de la época. Aquí rezaban y escuchaban relatos bíblicos de hace miles de años. Hoy, lo único que resuena entre estas paredes es el sonido de las plumas de los pájaros remontando el vuelo. Por estas escaleras, los niños subían a sus camas al anochecer tras rezar las últimas oraciones del día. Y se quedaban dormidos escuchando el sonido del viento que entraba por las ventanas. Un viento que en días de tormenta podría llegar a ser bastante inquietante. Parecía un lugar idílico, ¿no? Nada ni nadie hacía presagiar que en un lugar tan aparentemente de paz como este, se convertiría en algo que parecía haber sido maquinado en el mismísimo infierno. En esta vieja alberca, al lado de este pedestal donde en tiempos había una imagen religiosa, en donde niños y maestros se refrescaban en los alegres días estivales en los cuales este orfanato rebosaba de vida, fue donde comenzó toda una cálida noche del mes de julio, cuando algunos niños afirmaron con horror ver salir algo de este pozo. Algo como un humo o niebla que como dotado de voluntad propia, campaba a sus anchas desde entonces en la oscuridad recorriendo todo el recinto del orfanato. Y así, hasta que una terrible noche, adoptó forma humana. En estas estancias, hoy en ruinas, es donde se cuenta que hubo que recluir bajo llave a algunos de los maestros de los niños, porque en repentinos arrebatos de locura afirmaban que la sombra, como así comenzaban a llamar a esta etérea aparición fantasmal, les ordenaba arrojarse al pozo. Y fueron cuatro las personas que no pudieron soportar esta terrible llamada y acabaron sucumbiendo en el fondo del pozo. Las pocas personas que vivían cerca afirmaron que vieron correr una noche sin una a niños y mayores despavoridos y dando gritos hacia la salida del orfanato. Porque en esta oscura estancia que estamos viendo, se formó al fin de la nada la más terrible de las pesadillas sobrenaturales conocidas en este mundo con la impía intención de los maestros. Por supuesto, nada de esto es cierto. Nunca ocurrieron sucesos sobrenaturales en este lugar abandonado. Pero hoy es Walpurgis y he querido hacer algo, digamos, diferente. Y más nos vale que no haya sido cierto, porque no creo que te hubiese gustado vivir una experiencia así. Que las brujas y los dioses olvidados os sean propicios esta noche de Halloween. O como diría el gran Juan José Plants, que tengáis espantosas pesadillas esta noche, os desea senderos y veredas. SENDEROS Y VEREDAS SENDEROS Y VEREDAS SENDEROS Y VEREDAS